You know the bed feels warmer, sleeping here alone, you know I dream in color Estamos de nuevo en un partido correspondiente con esta mañana de viento frío, etc, etc En Coruña para asistir a un partido el cierre de Benjamín correspondiente a Loza Juvenil Deportivo de la Coruña Jugando el D por aquí, por medio de su número 4, abre por banda izquierda Recupera aquí ahora a Loza Juvenil De nuevo en posición de la pelota el equipo del Deportivo de la Coruña En centro sobre el área, rechaza la pelota este central el número 3 del Juvenil Partido de Benjamín, fútbol 8 de la Liga de la Ciudad Herculina Enchute y gol popular tío de como siempre miércoles 8 de la tarde Con redifusiones los domingos Balón ahora ahí en el área, lo recoge este delantero del Deportivo Que consigue abrir el marcador, es un gol de Alex Boado Alex Boado con el 1-0 a favor del equipo del Deportivo En este caso 1-0 no, sería 0-1 ya que el equipo local es Loza Juvenil Y sigue el Deport controlando la bola Le sale al paso aquí este defensor que le cierra Recupera el Deportivo, asiste aquí en el centro Balón desviado sin problemas Está dominado en estos instantes iniciales Con jugadas de peligro el equipo de Loza Juvenil Sobre el Deportivo, que ha buscado un nuevo disparo Un nuevo Un nuevo Balón a la portería del equipo de Loza Juvenil Como en este caso Es uno detrás de otro el Loza Juvenil Ahora parte es el que se repone, se aproxima al área Y en las mediaciones del área de la portería Por medio de su número 9, muy bien con caridad Finalmente la perota Se hace con ella de nuevo este chico de Loza Juvenil A punto está de poder lograr algo positivo Pero no ha sido así Sigue dominando el juego el Deportivo en el centro del campo Jugando a banda izquierda Conduce este chico Centro sobre, centro no Buscando portería, mejor dicho Al palo largo Desviado De nuevo Un disparo del jugador del Deport En esta categoría Benjamín Fútbol 8 en la Coruña Aquí remate en semifallo De este jugador del Deportivo Está acosado el Loza Juvenil Efectivamente es un nuevo gol Del Deportivo de la Coruña Que se hace de momento A creedor En el marcador Con una clara ventaja Sobre Loza Juvenil Sigue jugando Deportivo Sigue jugando Deportivo Estamos ahora en la segunda mitad Ha dejado de llover Aparece un poquito el sol Está la cosa un poquito mejor Más positiva Más favorable Para la práctica del fútbol Jugando el Deport Toca de primeras para el chico Que entra por banda izquierda Buen disparo buscando la portería Rozando el poste Sigue la carga El Deportivo No le sale nadie al paso Juega cómodamente Recibe ahora aquí Este chico del Deport Que define con caridad Y maestría En este gol Que deja ya Digamos casi casi Clarificado Quien va a ser el vencedor Decir que los goles del Deportivo Los marcó Alex Boado Pablo Robert Noel López Y Jairo Noel López Y Jairo Con el cuarto y el quinto Del Deport El oza juvenil Que quiere pero no puede Pero como digo siempre Aquí en Chute y Gol Lo importante es participar Lo importante es practicar deporte Pasárselo bien Hacer amigos Sigue el Deport En Benjamín Fútbol 8 Liga de la Coruña El oza juvenil de azul Como local Contra el Deportivo Ataca el Deportivo ahora De la banda derecha Buena parada del portero de loza Que desvía la trayectoria Saliendo el balón fuera Como hemos observado en imagen Pero sigue todavía el peligro aquí Contra el portero de loza El jugador del Deportivo Que tiene numerosas ocasiones Para perforar la portería Se pisa aquí la pelota Se gira este chico Balón al medio Llegada de este jugador Número 12 Con un gol por la escuadra De calidad En este Benjamín Fútbol 8 Balón luchado ahí El árbitro va a patear esta falta Desde el centro del campo Un jugador de loza Y es una de las pocas intervenciones Del rubio Cáncervero Del Deport Que sigue aquí Abriendo a banda izquierda Alcibe El número 5 Levanta la cabeza Final del partido Parece que hay una lesión Una lesión Todavía una lesión De este niño Que tiene que sacar en volandas El propio entrenador Sigue el Deport Buena asistencia aquí Que recibe solo Muy buena parada Muy buena intervención Del portero de loza juvenil En ese disparo En un uno contra uno Como se dice A boca de jarro Por parte de este guardameta Que está dejando Muestras de calidad Bajo los palos De loza juvenil Ahora sí Que no ha podido llegar Es un gol Más Del Deportivo De La Coruña Final del partido Con este gol De cierre de Jairo Victoria Del Depor En Benjamín Fútbol 8 Si me llega así Estoy levantando por esto Aquí De la Coruña De la Coruña De la Coruña